Una vez finalizado el periodo de exposición pública que marca la ley, habiéndose presentado alegaciones irresueltas, desestimadas las mismas, de acuerdo con los informes evacuados por la intervención de este ayuntamiento, se propone al Pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2011, que está integrada por la cuenta general del Ayuntamiento de Torremolinos, la cuenta general del Organismo Autónomo de Promoción y Desarrollo Local de Torremolinos, la cuenta general del Patronato Municipal de Deportes de Torremolinos, la cuenta general de las siguientes sociedades mercantiles, Sociedad Anónima Municipal de Servicio Torremolinos Sunset, Limpieza Torremolinos Sociedad Anónima Litosa, Torremolinos Televisión Sociedad Anónima, Consorcio para la Gestión y Explotación del Palacio de Congreso y Exposiciones de la Costa del Sol, Sociedad Anónima, Los Pinares, Vivero Municipal de Torremolinos Sociedad Anónima, Aseo y Limpieza Municipales de Torremolinos SA Aselinsa. El tema de los plazos, que era una de nuestras primeras denuncias, que se han incumplido sistemáticamente un año más los plazos, se nos contesta que, evidentemente, estos plazos son preclusivos, es decir, que lo que no hagas hoy lo vas a tener que hacer mañana. Aquí no se trata de dilucidar esto porque es una obviedad, aquí se trata de tener un poco de decencia política y de intentar hacer las cosas bien. Si ya sabemos que esto es todos los años, ustedes llevan 16 años gobernando y saben perfectamente cuáles son los plazos de presentación de cuentas, se trata de simplemente cumplirlos, es un formalismo. Igual que la oposición, cuando presenta unas alegaciones, lo debe hacer en tiempo y forma, ustedes tienen la obligación de seguir los procedimientos estipulados. Ya entrando en el tema de fondo de las alegaciones, nuestro principal desacuerdo con las cuentas era el hecho de que la deuda que mantiene este ayuntamiento con el ayuntamiento de Málaga y que aparece reconocida en una sentencia firme que obliga a un pago de alrededor de 17 millones de euros entre la deuda inicial y los intereses no aparece recogida como un elemento del pasivo. Al señor interventor accidental, don Juan Manzanares y doña Susana Avipal, la coordinadora del área económica que firman este informe, le parece que este desfase o esta desaparición de los 17 millones de euros no es suficiente motivo, es un aspecto que no tiene lugar en la conformación de la cuenta general. Por supuesto, mi grupo político está totalmente en contra de esta afirmación. Nos parece ridículo que, pese a haber solicitado acceso al expediente, información sobre la existencia de esta deuda y el estado de las negociaciones con el ayuntamiento de Málaga, tanto el alcalde como el señor concejal de Hacienda no se hayan dignado a contestar a más de una decena de escritos solicitando información sobre este tema. Lo que me parece más grave, más allá del tema de la conformación de la cuenta, es que el señor interventor accidental, que teóricamente lo que debe hacer es velar, actuar como valedor de que la situación contable de este ayuntamiento responda a la ley, tampoco le parezca problemático o no le parezca que es una cuestión más que suficiente para presentar una alegación y votar en contra de la liquidación de cuentas, el hecho de que sistemáticamente se nos deniegue la información y se vulneren todas las leyes que obligan a solicitar acceso a los datos, documentos, que los concejales de la oposición podemos tener todas las explicaciones necesarias. En cuanto al tema de las empresas municipales y la liquidación de cuentas de las empresas municipales, nos preocupa una vez más la situación de la empresa Samset. Año tras año, la propia memoria reconoce que esta empresa se encuentra en cursa, señor Ramón del Cid, en una situación que obliga a una ampliación de capital o a la disolución de la empresa. Los propios trabajadores están preocupados, pues ven peligrar sus puestos de trabajo porque se encuentran con las manos en los bolsillos. Una vez más tenemos que manifestar hoy que, con independencia del rechazo que hacen a la alegación que ha presentado nuestro grupo municipal, nos tenemos que ratificar más en que esta alegación tiene una base absolutamente correcta en cuanto a su argumentación y es pertinente, porque se basa principalmente en lo que se establece en la ley de haciendas locales, la ley reguladora de haciendas locales, donde se manifiesta expresamente que una vez haya sentencia firme, en un periodo máximo de tres meses, se debe incluir el crédito necesario. Saben ustedes, y lo hemos debatido ya en este pleno, que hubo una sentencia firme y, con independencia de las acciones que puedan hacer ustedes, se debía de haber tenido en cuenta en la contabilidad presupuestaria y en la liquidación este concepto y esta deuda que no han hecho. Hoy, como digo, presentan la liquidación del presupuesto del 2011 y nosotros, sin ánimo ninguno de ofender, quisiéramos definirlo como la liquidación de los siete pecados contables, siete pecados capitales contables. El primer pecado que cometen es el pecado de la falta de transparencia. Tienen falta de transparencia por la falta de respuesta del señor alcalde y del concejal de Hacienda a las ya reiteradas peticiones que hacemos desde nuestro grupo municipal, de información que hemos venido requiriendo a lo largo del proceso de revisión de cuentas y en otros momentos. El segundo pecado que cometen es el pecado de reincidencia en el error, ya que resulta que encontramos errores con carácter reiterativo en los gastos y en la determinación de cómo se producen esos gastos y sus abonos. El tercer pecado que comete el equipo municipal es el pecado del descontrol. El pecado del descontrol con multitud de pagos de deficiente justificación o que dificultan incluso o hacen difícil su control. El cuarto sería el pecado de la irregularidad con ejemplos de facturas abonadas sin respaldo presupuestario. El quinto sería el pecado del mal procedimiento con el abuso generalizado que hacen en la utilización de dinero en metálico en manos de cargos institucionales y en cargos de confianza. Una cantidad estratosférica que se aproxima casi al millón de euros. El sexto es el pecado del despilfarro por medio de gastos superfluos que priman la presencia en los medios, en los festejos y el culto a la personalidad. Y el séptimo, que redondea ya la materia pecadora, es el pecado de la artificialidad contable, en la forma en que tienen de cuadrar los balances y las cuentas. Decir en un primer lugar que me ha extrañado que diga el señor Ortiz que se traen dos asuntos muy importantes el mismo día, como dando la sensación o dando a entender que no han tenido tiempo para poder, digamos, estudiarlo. Pero hay que decirle una cosa. En concreto, en el punto este que nos atañe, concretamente en el punto de la liquidación de la cuenta general, hemos de decir que la primera reunión que se tiene sobre este asunto data del 11 de octubre del 2011, hace ya tres meses. Si no han tenido ustedes tiempo de evaluar y de estudiar esta moción, porque según ustedes se trae de forma precipitada, pues le diré que, bueno, que son ustedes un poco lentillos si no han tenido tiempo. Dicho eso, le diré que las dos alegaciones en las cuales ustedes coinciden y, no sé, comenzar una intervención diciendo y achacando a otra parte que no tiene decencia política, pues la verdad es que verdaderamente poco se puede ya esperar del resto del discurso. Yo diría que decencia política es cuando se dicen que no se han tenido información y tal, y no se ha ido ni un solo día a ver los expedientes, ni han preguntado ustedes, ni han pasado para pedir información, por lo menos eso, ¿no? Pero parece ser que no les interesaba o ya lo tenían todo visto y, en concreto, ustedes, según tengo entendido. Después me ha dado una serie, y sabe usted muchísimo de Sanse, y, sin embargo, no ha ido a ver ni un papel, ni un documento, ni ha ido a ver nada. Lo tiene usted por ciencia infusa. Bueno, mejor que mejor. Eso está muy bien así. Como decía, sobre todo se basan ustedes en alegaciones que lo que pretenden bastante es que este ayuntamiento o este equipo de gobierno vea mermado su disponibilidad, sus ingresos o su cuantía económica de disponibilidad. Y, entonces, pues, andan ustedes erre que erre en intentar y decir que hay que reconocerle la deuda a Málaga. O sea, parece que ustedes son concejales de Málaga más que de Torremolinos, ¿no? Ustedes están defendiendo a capa y espada los intereses de los malagueños, que me parece muy bien, porque yo también soy… Mi provincia es Málaga, pero yo, en principio, creo que tengo que defender los intereses de Torremolinos. Y ya se les ha dicho, y ya han tenido ustedes información o conocimiento, porque yo, en principio, dudo lo que usted dice, señor Ortiz, de que al haber una sentencia firme ya ahí se acaba el asunto. Creo que no. Que hay otro tipo de recursos, como uno que se llama recurso de revisión. Y eso significa que se puede hacer un recurso. Y, efectivamente, se ha hecho. Con lo cual, no hay por qué tener la obligación de consignar esa deuda que ustedes, por todos los medios, quieren que se haga para que el Ayuntamiento de Torremolinos disponga de 17 millones de euros menos. Don Ramón, nosotros, sencillamente, ya se lo hemos dicho muchas veces, lo que pretendemos y lo que queremos es que ustedes establezcan el concepto real de las cuentas. Traigan aquí la realidad de las cuentas y nos digan el Estado real y que cumplan la ley, que hagan que este resultado del Pleno de hoy pudiéramos determinar que, realmente, además de cumplir las cuentas, la realidad contable, se respetara la ley y lo que establecen los tribunales. Cuando hablamos, por ejemplo, de la gestión de los suplidos que hacen, claro, hablamos de unas cantidades que son de más de 800.000 euros en suplido, es decir, que hay determinados concejales y concejalas que tienen a disposición, en talones nominativos, unas cantidades exorbitadas. Otro ejemplo, claro, no me podría extender, pero solo tengo tres minutos, otro ejemplo, claro, que tienen que revisar y analizar es la gestión que hace… Lleva siete minutos. Sí, pues ya termino con un solo punto, que es protección civil. Campaña de playas. Se pagan las dietas sin justificar los servicios. Se pagan quincenas con cantidades distintas para cada voluntario. Es decir, se da la paradoja que hay voluntarios que realizan esa quincena, una cierta acción, trabajos o lo que sea, dedicación, pero tienen cantidades diferentes y no se especifica por qué. Puede que tengan razón en tener una remuneración. Cuidado, hablamos de remuneración y se paga directamente. Una remuneración, pero no queda claro por qué hay esas diferencias en las quincenas y en las personas. Hablamos de cerca de mil euros diarios en dietas de comida, con 41 voluntarios que han cobrado entre 80 y 675 euros en esta quincena. Muy bien. Muchas gracias. Como ya se ha dicho, estamos liquidando las cuentas del 2011. Desde hace aproximadamente 10 años el Partido Socialista, año tras año, pretende intoxicar a los vecinos de Torremolino, con que el Ayuntamiento no les facilita toda la documentación de las cuentas y que, por tanto, no pueden examinarlas, para hacerse las víctimas y poder acusar al Partido Popular de ocultismo y falta de transparencia. He de aclarar que la Comisión Especial de Cuentas está integrada por la Cuenta General del Presupuesto y las empresas municipales. La excusa del PSOE en aquella época fue que no se le facilitaba el libro mayor y siempre se le respondió que se le presentaba toda la documentación prevista por la ley. De hecho, en septiembre del 2004 el Partido Socialista interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se inhibió y lo derivó al juzgado número 5 de lo contencioso de Málaga y, finalmente, hubo una sentencia en el 2009 pero, durante esos cuatro años entre la sentencia, el Partido Socialista siguió con la misma matraca. Ocultismo y falta de transparencia. La sentencia desestimó el recurso del Partido Socialista y en su Fundamento Jurídico IV decía textualmente dado que, como queda dicho en el Fundamento Jurídico anterior, el libro mayor no forma parte de la Cuenta General. El recurso debe de ser desestimado. Cinco años de polémica nosotros pensamos que, después de la sentencia, el Partido Socialista no seguiría con la falsa polémica, porque es una falsa polémica. Pero no. Don José Ortiz, usted, recogiendo la antorcha de la intoxicación y cuando hay una sentencia de la mentira y la comodidad, han seguido con la misma engañosa actitud que no es sino el intento de tapar sus propias carencias o falta de ganas de trabajar. Y voy a explicar lo que estoy diciendo. Para la liquidación de estas cuentas, cada uno de los seis concejales socialistas ha dispuesto de 18 días, sin contar sábado ni domingos, ni festivo. En total, disponían ustedes de 486 horas. Yo les ruego que ustedes, por favor, guarden silencio respetuoso como hemos respetado sus intervenciones. Eso les duele. Bueno, pero lo que ustedes han trabajado, es decir, usted, señor Ortiz, su grupo, han sido 116 horas. Una cuarta parte del tiempo disponible. Para tapar esa falta de dedicación y de conocimiento que de todo pueda haber, es por lo que ustedes cada año intentan engañar a la opinión pública y montan el mismo circo. Pero este año han ido ustedes más lejos, este año han caído ustedes en la indignidad de atentar contra mi honor y el prestigio político que pueda tener como alcalde mediante injurias graves con publicidad, dando una nota de prensa y colgarlo con profusión de fotografías en internet. Y lo tenían premeditado de antemano porque, sin siquiera agotar el plazo para examinar la documentación, el día 20 de noviembre, cuando solo habían transcurrido seis de los días disponibles que ustedes tenían y no habían ido a trabajar en dos días de esos seis, ya entonces, habiendo consumido solamente la mitad de la cuarta parte del tiempo que tenían disponible y parece algo de los hermanos Max, pero es lo que ustedes han hecho, la mitad de la cuarta parte del tiempo que tenían disponible, pues sin esperar a más y según habían premeditado, perpetraron ustedes una indignidad poniéndose unas camisetas en las que se podía leer el alcalde esconde sus gastos, ocultar cuentas y alimentar corrupción. También se introdujeron ustedes en la delegación de Hacienda para llamar la atención aprovechando la presencia de los numerosos ciudadanos que a diario entran en la misma. Mire usted, señor Ortiz, este alcalde y su equipo de gobierno somos los que decidimos las partidas de gastos del ayuntamiento, pero este alcalde no es el que contabiliza las cuentas. Ustedes me han injuriado públicamente y con publicidad, incluso acusándome de posibles delitos. Ustedes han tenido a su disposición todos los mandamientos de pago y todas las cajas de facturas, todas. Y también le digo a Izquierda Unida que puede haber artificios contables, pero las facturas no engañan. Si se examinan las facturas y ustedes no las han examinado, ahí no hay engaño. Cada factura dice para que ha sido cada cosa. Ustedes han examinado todas las facturas que han querido. Dicho esto, por lo tanto, incluso rompiéndolo estipulado en el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales locales, el ROF, aquí les doy esta mañana y fíjese usted una doble opción. La primera, que hagan bueno lo que exhibieron en sus camisetas, diciendo, explicando y detallando aquí, en la Casa del Pueblo, que es el Ayuntamiento, qué cuentas he ocultado, detallado, qué gastos y qué facturas he escondido y cómo y de qué manera he alimentado la corrupción. La segunda, que ante la imposibilidad de demostrarlo, se retracten ustedes aquí expresa y públicamente de todo ello. En caso contrario, y lamentándolo mucho, ustedes y solo ustedes son los que me van a obligar a acudir a los tribunales de justicia, ante los cuales sí que tendrán que demostrar con datos y señales todas esas acusaciones. Y les aclaro que no solo lo hago en defensa de mi honor, que sí, pero sobre todo en defensa de la dignidad del alcalde de Torremolinos, que precisamente ha sido elegido por una gran mayoría del pueblo de Torremolinos. Mire usted, por lo demás, le voy a decir que le voy a demostrar cómo se llevan las cuentas de este Ayuntamiento. boletín oficial de la Junta de Andalucía, BOJA, del 12 de diciembre de 2012, fresquito, recogiendo el examen de cuentas de los ayuntamientos, los 29 ayuntamientos mayores de 50.000 habitantes de Andalucía, y esto es lo que dicen, para el año 2009 y el 2010. El 2011 lo estamos liquidando ahora. El grado de ejecución como media alcanza el 70% en el 2009 y el 75% en el 2010. No obstante, hay municipios por encima de la media que presentan valores máximos para los dos ejercicios, como Mijas con un 100% y Torremolinos con el 98% y el 99% de grado de ejecución. Todo esto, al final, lo que demuestra que no estamos hablando de los ciertos pecados capitales, sino posiblemente de las siete mentiras. No vamos a decir los siete niños de Écija, porque ya son ustedes seis. Antes eran siete. Han perdido uno en las últimas elecciones. Y sigo, sigo lo que dice la Cámara de Cuentas. No lo que dicen ustedes. Y lo que dice la Junta de Andalucía en el BOJA. La media del grado de realización de cobros es del 81% en el 2009 y del 79% en el 2010. Se pueden destacar los valores máximos de Motril con un 92% y 89% y Torremolinos con un 89% y un 88%. El segundo mejor en cobros y el segundo mejor en ejecución del presupuesto. Y después, respecto a los resultados presupuestarios, pues, en algún ayuntamiento los valores son negativos. En los dos ejercicios, como en Alcalá de Guadaira, Galgeciras, etcétera, 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 mientras que otros presentan valores positivos altos en los dos ejercicios como Almería, Málaga, Marbella, Mijas y Torremolinos. El remanente de tesorería, señor Ortiz, y no los déficits contables que usted ha aludido para gastos generales, se mantiene positivo en el 2009 y 2010 y fíjese usted qué pocos ayuntamientos. En Almería, Benalmádena, Dos Hermanas, Málaga, Marbella y Torremolinos. Señor Ortiz, aquí hay una lista larga, muy larga, de todos esos municipios de Andalucía, los 29 en los que Torremolinos está clasificado, el segundo, con nota muy alta. Por eso le digo que todos los que han dicho usted de ahí ha sido pura berborrea. Por lo demás, lo de la deuda con Málaga, ya lo ha dicho y lo ha explicado muy bien don Ramón del Cis. Están ustedes locos porque este ayuntamiento tenga que pagar dinero a Málaga. Porque se supone que si pagamos dinero a Málaga tenemos más cosas, menos cosas que hacer en Torremolinos y más apuros económicos. Hay que aclarar, porque la gente se olvida, que la posible deuda con Málaga la generó el Partido Socialista de Torremolinos y la reclamó el Partido Socialista de Málaga. Y digo posible porque, como ha dicho bien, está en revisión. Y en el caso supuesto peor, este ayuntamiento no se iba a descapitalizar. Este ayuntamiento presentaría un plan de pago de acuerdo con lo que pueda pagar a 15, 20 o 25 años incluso pagar en especie. Pero no anticipemos acontecimientos porque está pendiente, como ha dicho, de que el Tribunal tome una decisión. Y por lo tanto, como no se sabe, pues no es ortodoso contabilizarlo. Y no se rían ustedes, es algo bastante serio. Puede ser que ustedes tengan que salir corriendo a lo mejor si resulta que no tenemos que pagar tanto dinero. Después, han mencionado que están preocupados los trabajadores de Sanse. Los trabajadores de Sanse los preocupan ustedes. Según lo que están ustedes diciendo, la empresa tiene que desaparecer. Vayan ustedes y díganle lo que están diciendo aquí esta mañana. Porque ustedes están diciendo que después de cuatro años de pérdida el ayuntamiento está aportando dinero. Pues claro, para no despedirlo. Vayan ustedes y díganselo que no aportemos dinero y los despidamos. Que tienen ustedes un doble rasero. Después, el Palacio de Congreso da pérdida. Pues claro, es que ustedes no se enteran nunca del concepto del Palacio de Congreso. Es una infraestructura. Torremolino tiene que tener sus calles limpias, pavimentadas, jardinadas, iluminadas, etcétera, etcétera, para que vengan los turistas. Y tiene que tener un Palacio de Congreso para que también vengan los turistas. Si ustedes no entienden eso, pues mire usted, pues váyanse, no sé, por favor, váyanse, dedíquense a otra cosa. Después le voy a decir también que dice usted, señor Ortiz, que esta liquidación de cuentas y la deuda de Torremolino hipoteca el futuro de los torremolinenses. Ustedes, los socialistas, nos van a decir eso. Mire usted, la deuda del Ayuntamiento de Torremolino no alcanza al importe del presupuesto de un año. Y ustedes nos dejaron una herencia que equivalía al presupuesto de cuatro años. Los ayuntamientos es normal que tengan deuda. Todos las tienen y ahí están los grados de endeudamiento que afortunadamente ahora, al haber ascendido al 110, medidas del gobierno de Mariano Rajoy vamos a poder acometer más crédito. Pero ustedes van a hablar de deuda. Ustedes dejaron una deuda de cuatro años y lo peor, lo peor, ¿qué dejaron hecho en Torremolino construido? Dígame usted algo que ustedes construyeran en los siete años que gobernaron. El Palacio de San Miguel que lo dejaron en la estructura. Un palacio mal diseñado. No hicieron nada más y repito, es normal que los ayuntamientos tengan deuda. Pero tengan deuda, fíjese usted, habiendo creado un patrimonio de más de 300 millones como hemos creado. Fíjese qué diferencia. Ustedes en siete años crearon una deuda equivalente al presupuesto de cuatro años sin crear patrimonio porque este edificio lo pagó la Junta de Andalucía y el resto lo tuvo que pagar el ayuntamiento del Partido Popular. Y nosotros en 17 años hemos creado una deuda que tiene en todo el ayuntamiento deuda que no supone ni siquiera el presupuesto de un año. Después le voy a decir una cosa, señor Ortiz. Yo no sé si usted tiene una idea aproximada de lo que es un ayuntamiento. Que usted critique que la partida de suplidos y, le parezca una barbaridad, ascienda a 800.000 euros en un ayuntamiento de Torremolinos durante todo un año para hacer las compras diarias de bolsas de comida, pagar recibos de luz, recibos de la basura, para artículos de fontanería, para artículos de jardinería, para artículos de albañilería, para impresos, para informática. Usted no tiene ni idea, señor Ortiz, de lo que está criticando. Y perdóname que se lo diga. Y después también se mete usted con algo que tampoco tiene razón. Se mete con los voluntarios de protección civil. Pues precisamente los voluntarios de protección civil están haciendo una gran prestación necesaria para nuestras playas. Por la mitad, por la mitad del dinero que se hubiera que contratarlo como, por ejemplo, se hace con los vigilantes de playa. Tampoco sabe usted lo que está criticando. En resumen, en su resumen, le voy a decir que las cuentas que hoy liquidamos como siempre serán examinadas por la Cámara de Cuentas. La que dicen que hemos sacado una buena nota. La que refuta y deja sin valor todo lo que han dicho ustedes esta mañana y esperamos que cuando examine estas cuentas la Cámara de Cuentas de Andalucía pues obtengamos el mismo resultado. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Se aprueba con el voto en contra de la oposición. Gracias. 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 Gracias.